Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando mágicas y flores La paja está fría, la cava está dura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del niño más blancos que ella Niñito bonito, manojo de flores llora pobrecito por los pecadores Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando mágicas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura Ya se despertaron los pobres pastores y le van llevando mágicas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura